Ahora sí Con el grito sí, ¿eh? Con el grito me he despertado, me he levantado Con el grito sí, ahora sí De otra forma no me sirve Vamos a salir a la ruleta esta, a ver qué nos toca Por los jajas, ¿sabes? A ver lo que nos toca Más días, más spin gratis Ah, mira, de hecho, ojo, o sea, pero déjame leerlo O sea, si entras todos los días de la ruleta Te van dando más recompensas, vamos a probar a ver lo que nos toca, venga Hostia, pues sí que ha girado rapidísimo, pensaba que iba a tardar un poco más Pensaba que iba a tardar un poquito más No, 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 o sea, ha hecho Y ya está Y antes de continuar con el vídeo de hoy, hoy voy a presentar lo que es gaming Ya que es lo que estaremos jugando durante el vídeo de hoy Gaming es una plataforma donde hay un montón de minijuegos Que puedes jugar tanto desde PC como desde móvil De forma totalmente gratuita Los chicos de gaming llevan haciendo juegos móviles desde hace años Han emocionado y ahora es una plataforma de juegos En la que los jugadores tienen posibilidad de ganar premios Sin invertir un solo céntimo De hecho, lo más tocho es que no hay pay to win Es decir, no puedes pagar por conseguir las mejores cosas En resumen, si te descargas la aplicación Tienes un montón de juegos para jugar en ratos libres Y encima, por jugarlos, puedes ganar premios Hay un montón de torneos, ranking diarios e incluso sorteos por cada semana Donde el primero gana 750 dólares Pero hay premios para los 100 primeros Todo gratis por únicamente jugarlo Igual alguno se pregunta de cómo es posible ganar dinero en una aplicación totalmente gratuita Básicamente, Gaming lo que hace es distribuir el dinero que ganan con los anuncios Entre todos los jugadores Y esto, conforme haya más gente, aumentará los pagos Por así decirlo, aumentará mejor las recompensas y los premios Si descargáis desde el link que tenéis en la descripción Gaming, los 10 jugadores con más tickets Ganáis premios por un valor total de 2.000 dólares Daremos los ganadores en las dos próximas semanas En nuestro streaming de game Los espero dentro vídeo Voy a probarlo, también lo he probado Es mi sueño, jugar con Axocer a Brats Pop Te dejas jugar conmigo Creo que es mi sueño Hombre, es lo suyo, es la clave A ver, pero voy a subir esto Vale, creo que te dan 25 puntos Por cada... O sea, te dan 25 puntos O sea, te recorda... Voy a probar ¿Pero qué hay que hacer en Brats Pop? A ver Ah, es lo de... Es como el Candy Crush Ah, esto... Vale, yo pensaba... ¡Musicón, eh! ¡No! ¡Te mazo! Esto es para bailarlo, eh! ¡Te mazo! ¡Musicón, no! No, no, te mazo, te mazo Que vayamos a otro juego ¿Que vayamos a otro juego? Este no puede ser Ah, no, yo tenía muchas ganas No, pues yo tenía ganas de ese juego, eh Joder, para uno que... De verdad, para uno que tenía buena pinta No puede ser, tío Mira, es MotoFX2 Sí, lo veo, lo veo, lo veo Vale Consigue 847 puntos Probemos, tío Venga, a ver el... Hostia, espérate que puede bajar un poquito la música Bueno, vamos Se juega con las flechas ¡Ulo, ulo! ¡La música! Está muy alta Espérate, que es un flip, eh Espera, espera, que bajo música Un momento Vale, vale, vale Voy a hacer flip y todo, eh Pero, ¿cómo cojo las monedas? A ver, giro por ahí ¡Uh! Con flip y todo, eh ¡Flip! Hombre, está claro Por supuesto No había descubierto esto antes ¡No! ¡Con las flechas! ¡No, me da la cabeza tú! Me he reventado ¿Pero cómo se acelera? Eh, con las flechas, con las flechitas Pensaba que también que era con WSD Pero no, no, no Ah, tiene misiones también Tiene como misiones Y manda los tickets Ya, me he caído ¿Pero cómo se saltan, cabrón? Con... Bueno, no se puede saltar Pero tampoco hay nitro, eh Yo también pensaba que había nitro o algo Porque tiene que haber algo Porque si no, ¿cómo se llega al otro? Creo que va a desbloqueando misiones Se pueden cambiar de motos y todo, creo Vale Vale, vale A ver ¡Opa! Vale Vale, vale, vale No sé cómo se llega Yo no sé cómo se llega ahí arriba Creo que se puede cambiar de moto Luego hay unas más rápidas o algo de eso Creo que hay Ahora bajaré más el volumen, eh, gente Porque no veas Ya, bájalo un poquito ¡Ay! ¡Es verdad! ¡Me dio locura, tío! A abrir descarado Espera que lo bajo un poquito Sí, bájalo porque está muy alto Se escucha muy alto Está muy fuerte, eh Sí, este juego se escucha muy, muy fuerte Voy a tener un flip por aquí ¡Nada, de locos! Pero si ganando Claro, aquí se ganan puntos Que luego puedes canjear Pues por pasta real, amigos Sí Eso es Hay torneos y todo, eh Sí, de hecho hay El sorteo de... Bueno, dentro de dos semanas Tenemos nuestro sorteo De la gente que se ha descargado el juego Con nuestro link Exacto Y pueden ganar 2.000 dólares, eh 2.000 dólares Es una locura, tío, por jugar Pero, coño, me he equivocado, hostia Que sí, hombre A ver, cuidado Vale, he pasado el desierto Hay un desierto luego más tarde, eh Pero, tío, has llegado muy lejos Está llegando un poquito lejos Le parece que... Slow, slow pone Vale Me chocó ¡Uy, uy, uy! Mototruco, eh Mototruco, eh Tipo, porque ahí viene un encima, eh Cuidado que no te pillen Que te banean ¡Oh, no! No, se me ha quedado pillo la moto ¡Ah! Que hay habilidades Conforme vas jugando Tienes como que... Nitro y cositas así Conforme vas jugando ¿Sabes lo que te digo? Sí, 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 sí Es que estoy muy concentrado, eh Porque me he picado Si tú has llegado al desierto ¿Por qué yo no? Venga ¡Ah, hostia! Vale, ya sé cómo es Aquí tienes muchos reflejos ¡Estoy muy bueno! ¡Ah! Hostia, aquí tienes muchos reflejos Oye, me ha quitado todos los tickets A mí me tengo 5.000 Me han quitado todos los tickets ¿Por qué te han quitado los tickets? Sí, tenía 30.000 Y ya tengo 5.000 Me los han quitado, eh Eso digo yo Me ha bajado a 15.000 ¿Por qué? Por jugar Pago por jugar, ¿no? No, creo que no No tiene que... No se paga Yo tenía 30.000 tickets No te stonks, eh Nos han quitado los tickets Mal estafado Mis tickets, por favor A ver Se puede un F5 Este juego es muy... ¡Le de noob! Vale Soy cinturón amarillo ¿Tú qué eres? Yo cinturón rojo Prepárate Porque te voy a dar tremenda putisa Te voy a reventar la madre, eh A ver Es muy difícil Dios Voy a cambiar de... Voy a cambiar Porque me he puesto el... Me he puesto sin querer el 1 A ver el 2 Ha cambiado bastante De verdad Parezco tonto Tiene mejores gráficos Ha cambiado mucho los gráficos No, mierda Lo he hecho mal Me han vuelto a bajar los tickets Oye, los tickets Están un poco buques Ahora tengo 15.000 Pero he llegado a tener 30.000 No sé en qué me los he gastado La verdad Creo que se puede A lo mejor que un F5 Te lo vuelven a dar, creo No tengo ni idea ¡Venga ya, hombre! ¡Qué difícil! No, mierda Me he dado en la frente No He hecho 700 puntos ¿Cuál ha sido tu récord? Creo que 900 Level up Cinturón naranja, chaval Nah, de locos Yeah Más flying Cinturón naranja Más flying A ver, aquí dos Mola cuando se muere Sí, hace un ¡Uh! Ahora sí, cintura amarillo ¡Ah! Que Vale, voy a estar viendo De nivel también ¡No, tío! A ver, venga Concentración, va ¡Mierda! ¡Uh! Vale ¡No! ¡Uh! Me he vuelto a dar ¡Uh! 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 A ver Ahí por dos ¡No! ¡Uh! Me he vuelto a dar ¡Uh! ¡Uh! Vale, aquí por dos Vale Ojo, que gano tiempo aquí Es difícil, eh Aunque lo No, no, no Este juego es Hay que tener aquí unos dedos Probadlo vosotros Esto es gratis Lo podéis probar Eso es Pero no, no Que tiene una concentración también En plan Salir por donde viene todo Luego el tener en cuenta Por ejemplo Que hay por dos o por tres Que tiene que darle dos o tres golpes No Mierda, me he vuelto a dar A ver, así por dos Vale ¡Ojo! Estoy de nivel, eh Tendré una naranja Uno por dos De eso Mierda, me he vuelto a dar ¡No! ¡Mierda! He fallado ahí Iba muy lento Iba lentito Vale, voy todo recto aquí No, me he vuelto a dar Vale Cambio de juego Voy a probar otra vez aquí A ver qué más tenemos Dos ¿Pero por qué me he gastado 15.000 tickets? No, yo creo que Te aparecerán ahora De repente Como para conseguir tickets No sé A mí, por ejemplo He llegado Amigos invitados A nivel Quinto No sé qué nivel es este Nivel seis Sí, nivel seis Es que bueno Pensaba que eran más números Y te dan como 5.000 tickets O sea, me han dado Todos los tickets de golpe A ver, ¿qué más tenemos? Yo probaría el... Menos el Bratz Podemos jugar al que queramos ¿Vale? Yo probaría el discobol A ver qué tal ¿Y el Basketboy? El Basketboy Vale, vamos a probar esa A ver Hay que encestar ¡Venga ya, hombre! ¡No me he tirado una! He tirado una sin querer mal He tirado mal A ver, a ver Ahora qué Ahora qué ¡Wow! Triple, eh Triplazo Parezco yo en el instituto Ahí en el examen, eh Un triplazo Vale, más para adelante hay que dar En los exámenes Ahí también ¡Triple! Yo en los exámenes Me recuerda mucho a los exámenes Así, marcando un triple A ver, a ver ¡No! Vale Triplazo 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 ¡Venga ya, hombre! ¡Vete a tomar por culo! 10 ¡Oh, la me he pasado! Hostia, los peores son los que están más lejos He hecho 10 Voy a probar el de Marble Blast A ver, ¿qué tal? Voy a probar este aquí Hostia, ¿cómo hago este? ¡Uh, uh, uh! Poquita broma con este Con el Marble Dash, eh Poquita broma ¿Cuál estás probando? Marble Dash Mira, lo tengo aquí precisamente ¿Pero qué es esto? Es ahí como que ¿Pero qué es esto? Es una bola que tienes que llevarlo ahí por un circuitillo Y no está malo O sea, es 3D también Vale, vale ¡Oh! Yo soy el bolas Así que esto Vale, bolas Lo malo es que Ya digo, este juego está Hecho para móvil ¿Ah? ¿El espacio se salta? ¿Se puede saltar? No lo sé Ha llegado un momento que no había más camino Bueno, ahí digo ventiladores o cositas así No, no se salta, no se salta Hay ventiladores y plataformas que se deslizan Con flechas Esto es complicado, ¿eh? Ah, el ventilador El ventilador te sube, eso es Vale Hostia, tío Pero es que ¿cómo puedo pasar por un hueco de uno? ¡Venga ya, eh! Vale, vale Este está bien, está bien Tienes buen gusto Tienes buen gusto Este no está mal ¿Eh? Le pasa que es muy difícil Dale Dale ahí Ahí Mira, desobrado Cogiendo monedas Sí, sí, sí Hay que ir desobrado ¿Es más difícil en el móvil? Aquí está siendo complicado, ¿eh? No, el móvil tiene que ser más fácil, creo Hostia, ha girado mucho Bueno, por lo menos Al mismo empezar el juego te aparecen como los dedos del móvil Como para jugar con el móvil Dale Uy, no sé ni cómo he llegado por ahí ¡Mierda, he vuelto a chocar! ¡No! ¡Vergoso! Esto es complicado Este es muy complicado Esto es difícil, ¿eh? No, no, no Aquí Esto es complicadísimo Vale ¡Uy, casi choco! ¡No, me he vuelto a chocar! No, no, no Este es muy raro Está guapo, lo verdad Este juego me mola mucho Este minijuego me mola Lo único que es Esto es complicado Complicadísimo Sí, 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 complicadísimo Me la gira por aquí así Vale Ok Salto por aquí también así ¡Casi me he chocado de nuevo! ¡Uy! No, me he vuelto a reventar No, me he vuelto a reventar